Bueno, mira, esto es la nueva manera de medir la música y Six Billions Friends. Es como un mundo escuchando 10 millones de personas en el mundo, algo así. Así que nada, felicitaciones, El Dorado. Este es el número más grande que he visto en mi vida. A partir de ahí ya mi cerebro empezó a hacer cortocircuito. Te lo mereces, felicitaciones. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¡Bravo! Y si fueramos a poner todos tus hits, te haríamos todas las paredes. Nosotros somos tus editores, no, pero es verdad. Somos tus editores, tiramos tus canciones desde... Estoy aquí, vamos a estar desde todo eso. Y te queremos que lo hagamos en nuestros paredes. Gracias. 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 Gracias.